Bienvenidos al capítulo número 2 de Nogales Sonora ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a Nogales Sonora A un capítulo más de esta serie que andamos recorriendo por todo el estado de Sonora Así nos recibe aquí Nogalitos Sonora Con dos arcoíris se lució verdaderamente Saludos y disfruten de este video Y esto fue lo que aconteció en el capítulo número 1 de Nogales Sonora ¡Ah! ¡Qué bonita ciudad Nogales Sonora! Su gente, sus locaciones, su frontera Todo Nogales Sonora es una maravilla Uno de los lugares que no puede faltar al momento de visitar Nogales Sonora O conocer en Nogales Es el famoso cerro que le llaman La Pirinola La verdad es que es un lugar donde encuentras mucha paz Mucha conexión con tu armonía Y posiblemente con los ancestros y antepasados que pisaron y habitaron esta tierra Tienes que ir a conocer La Pirinola Y si ya la conoce ¡Pues vaya otra vez! Pues miren mi gente, ya llegamos a lo que es La Pirinola Sin lugar a dudas es un emblema Un bastión de Nogales Sonora Allá se encuentra Nogales Sonora Vean cómo se ve todo el pueblo Y vean lo bonito que es por acá El arcoíris se anda siguiendo viejo Mira, le voy a enseñar una mata que suena como Yura Cascabele Y venimos llegando a lo que es La Pirinola De las personas de antaño Se dice que de aquí divisaban todo Y por acá hay mucha apachería enterrada Hay mucho descendiente del ser apache enterrado por aquí Porque aquí era parte del cementerio Y era de donde divisaban todo lo que es Nogales Sonora Y yo creo que desde aquí también nos cuidan y nos representan Esos seres que ilustraron lo que es Nogales Sonora Vean compa la estampa Qué bonito divisadero Qué tal mi gente Bienvenidos a La Pirinola Conoceremos a detalle un poco De lo que aquí se manifiesta Y se persevera Saludos Raza Desde Nogales Sonora Miren mi gente Algo muy emblemático Nos comenta aquí nuestro querido Martín Que allá en los últimos dos cerros que vemos En los dos últimos picos Dicen los Tojono Otam Que ahí es el origen del mundo Claro Ellos En los cerros que se ven al fondo Ellos Está todo Toda esa parte ahí Tienen sus montes sagrados Abajito de esos cerros Está Tucson Y ahí hay un observatorio Que es uno de mayor importancia a nivel mundial Donde se estamos observando el cielo constantemente Pero pues ese era territorio de Sonora En 1911 Pues fue cedido a los Estados Unidos por los tratados Tristemente Pero todo esto aquí convivía en tres culturas Los Tojono Otam Toda la parte que se ve al fondo Toda la parte que se ve al fondo Esta parte que es donde estamos ahorita Que era el territorio de Nogales Que era de la Pachería Y atrás de esa montaña que se ve ahí Estaban los Zópatas Que eran los más cercanos hacia esta región Que es el territorio de Santa Cruz Que corresponde ahora al pueblo de Santa Cruz Nos comenta también que allá en aquel cerro En el más alto que se ve Se grabó la película de Impacto Profundo Supuestamente ahí fue donde se dieron cuenta Que venía el meteorito Y entonces salió el astrólogo Y salió a dar la noticia Tuvo un accidente Se perdió ahí en el tiempo Pero ahí en ese observatorio Y quiero comentarles también Que esta es una de las regiones Incluido desde Cananea Incluido Nogales Donde hay mayor nitidez Para observar el cielo Por eso es que tenemos Ese observatorio ahí Y en Cananea tenemos uno Ahí en la Sierra de la Mariquita Sí, sabemos que en Cananea El observatorio más grande De Latinoamérica Es el segundo Creo me parece Y acá este es el más grande del mundo Es uno de los más grandes del mundo Sí, tiene uno de los telescopios más grandes Pues hay una Marracita Sonora proyectado Pero macizón Porque en Sonora Hay cosas de impacto mundial Si quiere un descanso De la gran ciudad De Nogales Sonora De la profundidad Del centro De la frontera Del ruido De los carros Aquí En la Pirinola Es el lugar correcto Para encontrarse Con uno mismo Experimentarás Sentimientos Y florecerán Pensamientos Que nunca en su vida Había sentido A mí No me crea nada Cálele viejo Cuando escuchamos Nogales Sonora Nos imaginamos Frontera Carros Bueno Un sinfín de cosas Que se encuentran En nuestra data Como imágenes O videos Que ya hemos visto De esta gran ciudad Sin embargo Fuimos a conocer El humedal Este bosque Que está compuesto Por bellotas Por encinos Algunos mezquites Y pastizales Característicos Del estado de Sonora Sin duda alguna Los encontrará Pero nos sorprendió Lo majestuoso De este bosque El humedal ¿Qué hay mis amigos? Pues miren Aquí vamos llegando A lo que es Un humedal Una reserva natural De Nogales Sonora Donde se encuentran Tres tipos De árboles Que se consideran Que ya Componen Lo que es El bosque De Nogales Sonora Y sobre todo El pulmón Porque Desde aquí Se emite Lo que es El oxígeno A la ciudad Fronteriza Podemos encontrar Árboles Como la bellota Como el pino Y como el encino Estos tres Árboles Ustedes saben Que se tiene Que tener Mucha Pero mucha Temperatura alta Y aquí Y aquí verdaderamente Hace mucho frío Vamos a platicar Con algunos De los expertos En la materia Para que nos platique Y nos profundice ¿Qué podemos Encontrar Por acá? Chulada de paisaje Esta carretera Nos conduce A lo que es Caborca A lo que es El Sázabe A lo que es Varios municipios Hermanos Del estado De Sonora Martín La carretera esta Nos conduce Al Sázabe Al Sázabe Al Sárik Al Sárik Y aquí puedes salir A Tumutama Puedes salir a Ati A Caborca A Caborca También te va Y te conecta Ya con la federal Que va Este árbol Que está aquí A nuestras espaldas ¿Qué es? Es una bellota Endémica Que solamente Se da aquí En la región ¿Por qué Se da solamente Aquí en la región? Por las características Del clima Es una bellota Muy dulce Pero también Podemos encontrar Encino Y también podemos Encontrar pino Este bosque Es un humedal Que nos purifica El aire En la ciudad Realmente La gente No lo conoce Mucho Y está A 10 minutos De la carretera Rumbo a A la Arizona Uno de los ejidos Más viejos También te debo decir La Arizona Tiene el nombre De la Arizona Antes que el estado De Arizona Y si caminamos Un poco Podemos observar Estos tres árboles Que ya consideran Esto es un bosque Es un bosque ¿De cuántas hectáreas Martín? No pues ahí Si te debo el dato Porque son Es bastante Bastante grande Se dice A mí no me corresponde ¿Eh? No yo mejor Me prefiero Quedarte a ver el dato Pues miren mi gente Este es un pino Que podemos encontrar Acá en Nogales Sonora Y hay un pino Que da una bolita Color verde ¿Verdad? También Aquí neva Martín Si De hecho Es uno de los primeros lugares Donde caen las primeras nevadas Por las mismas características Del mismo bosque El mismo bosque Acuérdense Que generan los árboles Generan El ozono Que conecta Y hace que la nube Caiga aquí Pero aquí Es una maravilla De lugar Realmente yo Cuando me siento muy estresado Nada más con venir a ver el paisaje Que este paisaje Se conserva así Todo el año Dicen que es un humedal Es un humedal Es un humedal Porque Es un microsistema Que tenemos aquí Este realmente Muy valioso Y que todos los nogaleses Deberíamos estar Tiempo Y de hecho Se ve todo Mojado Se ve todo Muy muy Pero muy Hermoso Y vamos A conocer Estos tres tipos De árboles Que se consideran El pulmón De Nogales Sonora Bellota Encino Y pino Ahí no más Chavalada Ahí le ponemos Que es lo que fue Música 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 Bien mi gente Este abrogadoso Es Nogales Sonora Aquí andamos No son los límites Todavía es parte Del corazón Este es un nacimiento De agua Martín Natural Así es Y esta agua Va a color Color que se le llama Es que Esta agua Es como Como turbia Como azulita Pero está helada Y es por la laja Martín Por la laja Si por el color Y es por la laja Y esta Y esta se va formando Lo que es Una cascada Y por acá Podemos observar Que baja viejo Eh Mira Aquí hay fauna Aquí hay flora Aquí hay bosque Mira que bonito Los palos de allá viejo Enlamados Todos por la humedad Que hay Aquí en Nogales Sonora Sabemos que usted Conoce Nogales Por otras imágenes Que ha visto Sin embargo Juega un papel Muy importante En el estado de Sonora Gracias a su gran bosque Que tiene Que lo componen Tres árboles Encino Pino Y bellota Y ustedes saben Que esos tres Complementos juntos Hacen una buena ganadería Aquí hay un acto ganadero Increíble Hemos visto Unas vacas Bien Pero bien desarrolladas Y es que el monte Es que el bosque Ha sido sabio Con los nogalenses Saludos gente Y ahí les seguimos Mostrando un poco De Nogales Sonora Parte fundamental Y parte importante De lo que es Nogales Sonora Sin duda alguna Son sus corazones O brotes de agua Que aquí podemos observar Mi gente Nogales Sonora Cuenta con su bosque Nogales Sonora No solamente destaca Por tener El corredor económico Más importante Del mundo Así es Y con orgullo Lo decimos Sino que también Cuenta con su bosque Este pulmón Que está compuesto Por encinos Por pinos Y por bellotas Para darle Aire puro Al nogalense Fíjense nomás Que orgullo Es el que tiene Nogales Sonora En tema De vegetación Y de naturaleza ¡Ay nomás! Racita Puro Nogalitos Sonora Y rodeado De bellotas De encinos Y pinos Así es Nogales Sonora Me salió Un poquito Desentonado Pero lo importante Mi raza Es rescatar Y perseverar Pero sobre todo Informarles Que Nogales Sonora Tiene su propio Pulmón Que es un bosque Que nos hace sentirnos De orgullo Sonorense Y pa' Nogales Sonora Esto ha de ser Uno De sus mayores Lujos Otorgados Por la madre Naturaleza ¡Ay que chulada! Nogalito Sonora Raza Nogales Sonora Se llama Nogales Por los Nogales Silvestres Esto Representa Este fruto Llamado Este árbol Que da un fruto Que es nuez Llamado Nogal Y ahí Como la gente De Nogales Sonora Arriba De las piedras Arriba De los cerros Arriba De la montaña Construyendo La vida La esperanza Los sueños Y la ilusión Que todo Nogalense Tiene Esto es Nogales Sonora ¿Qué tal mi gente? Pues miren Aquí podemos observar Lo que es El río Bambuto Otro de los paisajes Emblemáticos De aquí De Nogales Sonora Y también Que conecta Con los municipios De Imuris De Magdalena Y de todo este Corredor histórico Emocionantemente Atractivo Vamos a dejarles Unos paisajes Del río Bambuto Esto que suena Por acá Me parece Que puede ser Una chicharra Irenumá Que chula Que belleza Racita Saber Que Nogales Sonora Tiene un nacimiento De agua Y este Compone Lo que es El río Bambuto El río Bambuto Va y para Hasta Magdalena Hasta Imuris Y va y descarga Al desemboque De Caborca Sonora Uniendo Estas regiones Como una sola Reconocer Que en Nogales Sonora Nace El río Bambuto Es algo Meritorio Para esta ciudad Sin duda alguna Los clavadones Que me pegué Y los chorros De agua Que tomé Nadie me los va a quitar Y eso usted También puede venir A ser aquí A Nogalito Sonoro Mínimo una fotona Un recuerdito Bello y diferente Se va a llevar De Nogales Sonora Aquí le presentamos Uno de los íconos Aquí en el centro histórico De Nogales Sonora El señor Monroy Que tiene muchas obras literarias Dejó muchos poemas Cientos de poesías Que aquí se puede ver Desconozco si escribió Cuantos libros Son 250 300 Más o menos 300 libros Más o menos A lo mejor me ando quedando corto Y le pido una disculpa A Oscar Monroy Que es fotógrafo profesional Pero pues Su señor padre Él debe tener El tacto preciso Pero realmente Es una maravilla Incluso libros de él Los tienen como Eso sí sé Los tiene Por ejemplo La Argentina Lo tiene en la universidad Como algo Que te debes de leer Pues miren mi gente Aquí a lomo mío Se encuentra Estados Unidos Y aquí Se encuentra Sonora No sé si somos La frontera Más grande Y extensa En toda la República Mexicana A lo mejor no Sin embargo Sí Una de las Con mayor tráfico Por ejemplo Aquí tenemos El mayor Corredor comercial Corredor económico A nivel mundial Y esto que estamos Viendo aquí Atrás Es el lugar Sagrado Donde se juntan Las personas Que no pueden pasar A Estados Unidos Con las personas Que no pueden pasar A México Este es el encuentro Dicen Que aquí han celebrado Cumpleaños Que aquí se han celebrado Incluso aniversarios De matrimonio Incluso Pues todos Todos los momentos Especiales En Navidad Cuántas personas No será su única Alternativa Para poderse sentir cerca Aunque El acero se levante Y aunque El acero quiera Interponerse Entre el amor Y la cercanía Jamás se va a poder Porque México Es muy cálido Y Sonora Es muy Pero muy amoroso Queríamos comentarle esto Porque se nos hacía Muy relevante Y tal vez Usted que está viendo Este video Ha sido Pues partícipe De esto Que aquí Le narramos Pues miren mi gente Aquí andamos Aquí andamos El viaje de bomberos Son las personas Que andan Al 631 Enferrados Por todo Nogalitos Aquí le vamos a presentar Un poco De la historia Sorprendente Que hay detrás De la tercer bombera A nivel nacional Miren mi raza Ahorita nos vamos a tirar Por el tubo De bomberos Pues ánimo mi raza La clave es Ahí la agarré bien Viejo La agarré bien Las piernas O no Ahí viejo Ahí no van a viejo Pues miren mi gente Aquí nos van a platicar Un poco Acerca De esta estación De bomberos Ustedes José Luis Flores José Luis Flores Y Javier García Miembros De aquí De Esa asociación ¿Qué es? Es Departamento de Bomberos Ok Excelente Pásale Pásale Pues aquí podemos ver Algunas imágenes Me imagino Que son las personas Que han sido parte De Este Somos parte Dentro del departamento Ok Y Vamos a Visitar Un poco Para acá Para arriba Que aquí Es donde Nos comenta Que hay algo Histórico ¿No? Si Tenemos un poco De historia En la parte Desde los Inicios Del departamento de bomberos Si Se funda ¿En qué año La bombera? En 1917 En 1917 25 de noviembre 25 de noviembre Perfecto Aquí viene siendo Como el salón Donde se Juntan Salón de actos Salón De actos Juntas generales Juntas de paz Juntas oficiadas Y acá A arriba Se encuentra Una bombera Y era Un caballo Escalada Esa carreta Se compró Con una Colecta Que hicieron Los fundadores Del departamento Esa carreta Costó alrededor De 500 dólares En aquellos Entonces Y La primera Que compraron Es de las primeras A nivel nacional También Me imagino Que si Si eran las primeras Pues ahí no mancha Volada Con los bomberos De Nogales Sonora Saludos Y puros Y puros Sonora Miren Aquí esta calle Bueno yo nací El 39 Entonces ahorita Tengo 83 años De edad Entonces les puedo Platicar lo que De chamaco Me acuerdo No soy historiador Pero me acuerdo Y platico Lo que me acuerdo Esta calle Era la calle Principal De Nogales Era de dos sentidos Y aquí era todo El comercio Aquí eran los restaurantes Las cantinas Todo lo que había En ese tiempo Y aquí después A los años Se fue a la calle Obregón Pero esta es la calle Principal Estas cuevas Eran De una familia Donadío Los Donadío Viven ahorita Unos están en Margalena Otros están en Altar Otros están en Hermosillo Y estos están Reparamados Pero era de una Familia Donadío Y antes de ser Restaurante Los Donadío Eran de origen Francés Y traían Mercancía de Francia Y en aquellos años A fines de los años 1800 El contrabando Era de aquí para allá No de allá para acá Entonces ellos Importaban de aquel país De Francia Telas, vinos Tabacos Y aquí los tenían Almacenados Y era el comercio Vino un señor Y rentó las primeras Cuevitas Un chino Y ahí hizo un restaurante En aquella parte De allá Ahorita vamos a conocer Las cuevas Y luego vino Un americano Que se llama John Hughes Que está sepultado En el panteón De Nueva la Arizona Y él puso un restaurante En esas cuevitas Que están ahí Y acá Eran los Donadío Con las bodegas Grandes De telas Y todas esas cosas Esto lo platico Porque doña María Donadío De la familia Me enseñó fotos Entonces por eso Lo platico El señor Hughes En el año 1927 Quiso cerrar la caverna En su restaurante Porque era post-revolución Y todavía aquí Andaba gente a caballo Tirando balazos Quiso salirse Fue así como Cuando él quiso vender Entró la familia Kiriakis Dicen que malos tiempos Crea buenos hombres Y que los buenos hombres Crean buenos tiempos ¿A qué frase? Y esto es lo que podemos ver Aquí en la caverna En su momento Fue un punto de reunión Que citó A hombres y mujeres Ilustres E importantes De aquella época Y este es el recuerdo Que aquí aún Se puede sentir Y no perdemos la fe De que en algún momento Estas actividades Se retomen Aquí en la caverna Y posibiliten El encuentro Que en aquel entonces Se practicaba Aquí en la caverna Estos Son los recuerdos Que quedan Aún vigentes En Nogales o Muro Las chapas Y no está Como que la arrancaron De aquí Estos son los que dice Que son Que les metían Sí Estas son huellas De las ¿Cómo se llama? Las cuñas Y allá arriba Alejandro Se ven las huellas De las cuñas Porque metían cuñas Y cuando ya metían La cuña Metían pólvora Y trunaban Así es como se construyó Y así fue como Las fueron haciendo Las fueron agrandando Porque estas cuevas Anterior El arroyo Los Nogales El arroyo Los Nogales Por aquí pasaba Para cruzar Ahorita va por abajo Va enterrado Pero aquí llegaba El agua Golpeaba Y iba haciendo Cuevas naturales Que no Me imagino Que no eran tan grandes Como ahorita Y allá arriba Este Era la orquesta Hay un vals Alejandra ¿Quién lo compuso? ¿Te acuerdas? ¿Quién lo compuso? El vals Alejandra Es muy famoso Ese vals Sí Pero el autor Aquí tocaba el piano De veras Ese vals Sí Me voy a acordar De su nombre De las personas Más emblemáticas A nivel nacional O haciendo referencia A lo importante Que era este restaurante En la caverna ¿Quiénes visitaron Pues este lugar? De lo que yo conozco Por recuerdos De lo que he escuchado A través de los años Aquí han estado Personajes Tal como Cantinflas De los que me acuerdo Estuvo aquí Lázaro Cárdenas En su tiempo Bueno Personajes ha habido muchos Sobre todo De artistas Y personajes De Estados Unidos Porque era un restaurante Turístico ¿Y era muy buena la comida? ¿O por qué se juntaban Tantos célebres? Era cocina internacional Hay que recordar Que este restaurante Se hizo famoso En 1927 Cuando todo por acá Era muy escaso Tucson estaba muy lejos No tenía nada Existía el ganadero Todo era ganaderos Entonces Arizona en aquel tiempo Era un estado Que atraía mucha gente Que venía a la frontera Y venía a la frontera Venía a la caverna Su servicio Era mediterráneo Porque los kiriaquis Eran gente de Grecia Vinieron de Grecia Y aquí en México Trajeron Cuando compraban Este restaurante En 1927 Le dieron el aire Mediterráneo La cocina internacional Los meseros Con su traje Los meseros Con su faja Todo ese tipo de cosas Entonces La caverna Era mundialmente conocido Porque Si ustedes ven La enciclopedia británica De 1965 Cuando habla de Nogales Dice En la enciclopedia Conocido Famos Mundialmente Por el restaurante La cueva Que está bajo El cerro de la Churea Este cerro Se llama Cerro de la Churea Según la enciclopedia británica Entonces Esa es parte De la historia De cuando se formó Y cómo Muchas gracias Por la información Tan valiosa Que nos Proporcionó Alejandro Con mucho gusto Por horario Aquí en la calle La cerrábamos Y servíamos banquetes Para dos Trescientas personas De Estados Unidos Diferentes convenciones Tuxón y Phoenix Eran un atractivo Mucho de convenciones Entonces Nosotros íbamos A promover Nogales Y yo iba a las cámaras De Tuxón De comercio Y invitaba Y aquí Tengo fotos Para que las vean En su momento Eso era como buffet O así lo vendían Servicio Salía de aquí Esta era la cocina Y aquí servíamos Allá fue Miren mi gente Andamos en Nogales Sonora Nos llegó el frío Aquí en la Nogalera Y tanto es que Nos llegó el frío Que aquí Se encuentra Un postrecito Calientito Champurro De temporada Racita Y también Un buen Churrito ¿Qué le parece? Nos los vamos A deleitar Pues ahí es Chabalada Bienvenida a la temporada De invierno Con un rico Churrito Y un rico Champurrado Champurrado Y si Si usted no se come Un porfis viejo Haga de cuenta Que no vino a Nogales Bueno que digo uno Unos diez Se tiene que comer Es impresionante Como la gente Llega Pita El mesero Va Y apunta la orden Y se la dan En el carro La verdad Es que Hay mucho Tráfico Aquí Piden Y piden Y piden Arremangan Y arremangan Y arremangan Hasta que se acaban Como quince botes Diarios De mayonesa Viejo Abuelada Abuelada Con los taquitos Del porfis Ahí se los encargo Mi raza Un orgullo Más De esta gran ciudad De Nogales Sonora Pues miren mi gente Un orgullo Aquí en Nogales Sonora Sin duda alguna Es que vengas Y pidas La operada Un platillo Que mi compi y yo Acabamos de inventar Así es Esta es la operada Viejo La famosa Estos taquitos Como llaman Por los porfis Los porfis Porque vienes Y los pides Porfis Un porfis Propio Propio Viejo Aquí andamos Con la logística De cómo hacer Una operada En Nogales Sonora Pásale Viejo Ahí nomás Viejo Pues dile la información La información ¿Cuál es? Cabate De Ciudad No Bueno Yo si me la sé No yo si me la sé Ok Mira aquí A media cuadra de aquí Vivía Los porfis Don Porfirio Díaz Los hijos de él Estaban conmigo en la escuela Ok Y entonces empezaban A vender los taquitos A la gente alrededor Como muchos Estaban cantando Buscar la vida Pero pegaron tanto Que se hicieron El negocio aquí Pero los fundadores Aquí vivían A media cuadra Ok Era mi abuelo Él falleció Ah pues mira Tu abuelo Bueno ¿Tuvieron de ser hija De alguno de mis Yo soy hija de Jesús Ah pues Jesús Estaba que vivió En la escuela Ok Y desde ¿Qué? ¿1995? Sí pues olvídate Yo pedí La operada ¿Se la sabía esa? Sí pero te voy a dejar Decir que tú Piste el que la inventó Muchos le otorgan el nombre De Monoville Porque es lo que se alcanza A apreciar desde abajo Pero desde las alturas Podemos ver verdaderamente El significado De este monumento Es un monumento Que la conciencia Y la inteligencia E ilustración Está acabando Con la ignorancia Representada En tres tipos De animales Ya lo dijeron Por ahí Que verdaderamente Este es el tributo A la conciencia E inteligencia Derrotando A la ignorancia Cosa curiosa Que toda gente Ha visto Al venir Aquí a Nogales Sonora Es este monumento Sabían que se llama El monumento A la ignorancia Compadre Venga para acá Para que me explique Por qué viejo Venga para acá Tiene su historia Estimado Javier Como el doctor De X-Men Javier Compadre Platítenos un poco De este monumento Pues es el monumento Más emblemático De Nogales No es el monumento De la razón Como lo conocemos nosotros La verdad pues Es lo más simbólico Que tenemos aquí en la ciudad Es un monumento Que se hizo aquí Para los nogalenses Lo hizo un escultor español Que ahorita ya hace En Nogales, Arizona De apellido Just Y la verdad pues Es nuestro Se podría decir Que es nuestro máximo Nuestro máximo emblema En la ciudad El famoso mono vici Como le llamamos nosotros Es el monumento A uno le dicen A la ignorancia Otros a la razón Si lo que pasa Es que el mono El mono vici Como le llamamos nosotros Está matando A la ignorancia Que está representado En tres animales En la escultura Lo que es el águila Un murciélago Y una bestia Ok Es una fusión De tres animales Que representan A la ignorancia Y por aquí Martín Nos comentaba Que en su momento Fue uno De los más grandes Esculturas a nivel mundial Así es La segunda escultura Más grande De un desnudo A nivel mundial No sé si ahorita Ya lo bajaron De ranking Porque ya ha habido Otras Pero esta es una Obra impresionante En Nogal de Sonora Se tuvo La segunda escultura De un mono vici A nivel mundial Más grande Ay no más Con sonora raza No sé si ahorita Hay algo que caracteriza Engrandece Detona Y sobre todo Es de orgullo sonorense Si de activos económicos Tenemos que hablar La industria En Nogales Es una de ellas Así es Definitivamente La industria maquiladora De exportación Que nació hace 54 años Aquí en Nogales Es bastión principal De la economía Tenemos el 70% De la fuerza laboral De nuestra ciudad Que opera específicamente En el sector industrial Dando servicios directos E indirectos Algunos privilegios Es que aquí se paga El 8% Del IVA Así es Y además de que tenemos El beneficio fiscal Del 8% Tenemos la cercanía Con el mercado estadounidense Sin embargo Derivado de la pandemia El consumo se transformó Y ahora los nogalenses Consumimos más en México Que en los Estados Unidos Los privilegios De trabajar En una industria Aquí en Nogales Sonora Es que por ejemplo Te ahorras la comida Y la cena O el desayuno Y la comida Que estás hablando De 500, 600, 700 pesos Que se te suman al sueldo Así es Porque la industria maquiladora De exportación De Nogales Tiene como virtud El hecho de que cuenta Con sus comedores Donde se atiende el personal Y además El transporte público No es tarea De los empleados De la industria maquiladora La industria maquiladora Les brinda ese servicio No hay ningún candado De Master Look Company Ojo Esto no es publicidad pagada Que esté en el mundo Y que no se haya fabricado En Nogales, Sonora En todo el mundo Aquí se fabrican esos candados Y también otra empresa De videojuegos ¿Cuál es? Si En el caso de Masterlag Que fabrica todos los candados Masterlag Que se distribuyen en el mundo Y que alberga Más de 1500 empleados Existen otras empresas Como Molex Molex fabrica Algunos componentes electrónicos Que cualquier Nintendo Que juegue cualquier niño En cualquier lugar En cualquier espacio del mundo Se habrá sido fabricado Aquí en Nogales Y como esas Hay otras compañías Dentro del mundo industrial Que desarrollan Su potencial Para mandarlo Al mundo entero Pues Nogales, Sonora Es fuente de industria Y si usted está viendo este video Muy probablemente Tiene algo en su hogar O tiene algo Que haya pasado por sus manos Que se fabricó De origen Aquí en Nogales, Sonora Se le ha denominado A Nogales, Sonora Como el corazón industrial De Sonora Aprovechando la estrategia De la conexión Y cercanía Con el vecino País De Estados Unidos Verdaderamente es sorprendente Como hay 9 parques industriales Que fabrican accesorios Que muy probablemente Usted está tocando Viendo Sintiendo O alguna vez compró De las cosas que se fabrican En Nogales, Sonora La probabilidad y estadística Que haya en su casa Una de estas Es meramente posible Porque en Nogales, Sonora Lo único Que no se fabrica Es lo único Que no se ha puesto a prueba Hay no más Surtiendo el mundo Desde Nogales, Sonora Llegando a lo que es El recinto fiscal En frontera Con Sonora Y Estados Unidos ¿Es el único Del país? No Existen diferentes Puntos de revisión En diferentes lugares Del país Pero en el caso Particular de Nogales Este punto Permite El tráfico De mercancías De toda la industria Maquiladora Que se lleva a cabo Aquí en la ciudad Con diferentes programas Como lo es El CityPath Donde la industria Registra sus operaciones Cumple con un protocolo Y en base a ese protocolo Tienen la facilidad De poder transitar De manera más ágil Sus mercancías Hacia los Estados Unidos Si yo quisiera Mover por aquí Michitepin No puedo Porque aparte Que tiene que ser Algo magno Industrial Debe de haber acuerdo Si Si tus productos Son productos Que son sujetos A poderse exportar Desde esta frontera Claro que también Se pueden exportar Cumpliendo con los protocolos Propiamente De programas Como el CityPath Donde está obligado El exportador A cumplir con un protocolo Con una serie De lineamientos Que le permiten El hecho de poder Llevar a cabo El tránsito De sus mercancías Me dice que no es El único en el país Pero si El más importante Y más grande Del mundo Este es el más grande En Sonora En Sonora En Sonora es el más grande Es el que permite Verdaderamente El tránsito de mercancías No solamente de Nogales Sino que también Por este recinto fiscal Transita la producción agrícola Del sur de Sonora Y del norte Y centro de Sinaloa Algo nada más Para terminar Esto del tema Industrial Y del tema De la movilidad Que es El motor económico De Nogales De Sonora Se considera que En Nogales Lo que más predomina A nivel estatal Es la industria En Nogales Es el corazón Industrial De Sonora Nosotros lo mencionamos Como tal Para nosotros Este es el corazón Industrial De Sonora Así no más razón Así es Yo le mi raza Para que vean Que en Sonora Se innova Mi compa Mire Aquí vamos llegando A uno de los talleres En donde se está innovando En el tema De la ganadería Y de todo el sector De los caballos De los vaqueros Mire Cuando un chavalo Trata de innovar Muy probablemente El mundo se le viene encima ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer lo otro? No es que así Lo hemos hecho siempre Somos muy necios Pero ahorita en la actualidad Ya el mundo ganadero Y agrícola Nos demanda Que seamos De espíritu Innovador Y la verdad Que nos da mucho gusto El poder encontrarnos No más con esta maquinaria Yo me pongo nervioso Viejo Arrimarme para allá Viejo Porque veo mucho No me da toque No, no, no En fácil Adelante ¿Cómo anda viejo? A Chene usted ¿Cuál es su nombre? Irme en Peralta Para servirle Fíjese que nos contaron Que usted anda remangando En este sector De hacer Lo que le llamamos nosotros El fierro Oye Vas a ir a Ponerle el fierro El animal El lenguaje Que usamos Pero ahorita O la tecnología ¿Usted estudió algo relacionado al tema? Pues la preparatoria De dibujo técnico Y empezamos la universidad ¿Y cómo se le ocurre este tema? Pues de toda la vida Hemos estado en el taller Soldadura Y todos esos temas Entonces Pues se adquirió la máquina esta Y Pues buscamos la manera De cómo Cómo salir adelante Básicamente Básicamente Para decirle a la gente Cómo explicarle Dos más dos Es igual a cuatro Esta máquina ¿Qué es lo que hace? Corta Metal Metal Sí, corta metal Acero, aluminio Pues varios 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 metales Y usted un día dijo Queremos revolucionar La industria De la ganadería Para hacer un poco Más ameno El contacto del hombre Con el animal Porque usted sabe Que el vaquero Cree que por ser brusco Y fuerte Es el mejor No El mejor vaquero Es aquel Que con amor Doma viejones Que con amor Hace que comprenda El manejo animal ¿No viejo? Así es El objetivo De este fierro Que ustedes están haciendo De RAR ¿Consiste en qué? Pues en un mejor diseño En algo más presentable Economizar gas Por la forma que tiene El tamaño que tiene Economizas gas Sí Entonces tranquilamente Puedes usarlo con nitrógeno Puedes usarlo con fierro Puedes Con Columbre que diga Puedes usarlo con Hay otro método Que se Que se utiliza para RAR Sí Entonces Mucha gente dice No, no te funciona ese Porque no han usado Estas marcas de RAR Ajá Entonces Es muy diferente La marca de RAR del herrero A la máquina de RAR Ya hecha con máquina Pues ya tiene tecnología Tiene ingeniería Tenemos un equipo Que nos ayuda Que son ingenieros Y diseñadores Pues aquí la fabricación Aquí mismo se hace Son tres métodos Que se usa Aquí en el estado de Sonora Yo les he dicho Que somos De cuna De ganaderos Y no por tener El mayor Ato ganadero Sino porque Tenemos la ganadería Número uno Que consiste En cero brucelosis Y cero tuberculosis Eso nos ha de tener Los precios arriba 89 pesos el kilo Cuando nuestro estado vecino En Sinaloa Está en 22 pesos el kilo Por ejemplo La lucha De aquellos viejos Que revisaron Más de un millón Y medio De ato ganadero Nos ha llevado A tener estas herramientas Y estos herreros Que ahorita En la búsqueda De innovar en el tema Nos ofrecen Estos materiales Aquí le voy a mostrar A Alejandro Lo que es el proceso De cómo se hace El corte Siempre el espíritu joven Aquel que quiere Renovar Innovarse Y restaurar Cosas positivas Para nuestra sociedad Y aportar A la evolución De las causas Dentro de la agro Y cualquier situación Industrial O que tenga que ver Con el sector económico Provienen Del ser joven Del entusiasmo este Que muestran Apasionadamente Nuestros emprendedores Soñadores De diferentes Municipios Del estado de Sonora Y cómo no Presentarles Aquí en Nogales A alguien Que está haciendo Las cosas Diferentes Siendo un diferenciador A nivel Estatal Ahí no más Mi raza Al servicio De todo ganadero O corredor De caballos O amante De los caballos Que quiera comenzar A marcar De una manera Diferente Aquí le hicimos Un detalle A Alejandro Le cortamos Una placa Con Pues más bien Una frase Que él utiliza mucho Que es Agua helada Le cortamos Un mono Y el nombre De una Una televisora Y aquí le Hicimos un Yeti Para regalárselo Es el mismo mono Y el logotipo De nuestra empresa Ahí no más viejo Mi primer Yeti Regalado Saludos Raza Y puro sonoro Viejones Aula Parque El Represo De Nogales Recibe premio Como la mejor Construcción De América El espacio Recibió Un reconocimiento Por la obra Mejor construida En el continente Americano Entre el 2018 Y el 2021 ¿Qué te parece Con Nogales Sonora Querido Martín? Esta es una obra De vital importancia Para los nogalenses Porque aquí contenemos Las aguas broncas Que desafortunadamente Cada año Pues a veces Cobran vidas Es muy importante También porque Aquí se permite El filtrado lento Del agua Que es lo que Rebastece Nuestros mantos Acuíferos Sí Entonces esta agua Es totalmente aprovechable De este se va filtrando Y después ya la sacamos Uno con las bombas Y ya se van A la ciudadanía Entonces pues es bien Importante esta obra O sea que esta obra Es una obra Inteligente Ya que habíamos visto En algunas imágenes Que por acá Le vamos a proyectar Que en Nogales Sonora Se inunda Se inunda Cobrando vidas Claro Y ahora Pues voy a decirlo Que no es tu estilo Pero lo voy a decir yo El gobernador Ya vemos que esta obra Ya no es suficiente Por la cantidad de agua Que estamos recibiendo Y en esa dirección Se va a hacer Una represa Mucha más grande Que va a permitir Que este siempre Este lleno Se va a permitir Detener las aguas broncas Y que no ocurran Las desgracias Que han pasado Pues aquí le vamos a poner Algunas imágenes De lo que ha pasado Aquí con los carros Hay una taquería Muy famoso Que quisiéramos conocer A ese taquero Que todos los años Le lleva su taquería Sí Pues aquí lo tenemos Y tenemos además Un puesto de cocos Que no le hace nada Hasta este año Se lo llevó Pero había aguantado Tormentas y todo Pero pues lo importante Es con la protección De la población Y sobre todo Que este lugar Se ha convertido En un lugar muy padre Para que vengan las familias A caminar A hacer ejercicio Porque pues le puede dar Vuelta a todo el circuito ¿Qué tal mi gente? Pues miren Ya estamos terminando Un capítulo más De Nogales Sonora Aquí nos encontramos Con el monumento A la razón Que está eliminando La ignorancia Con esa posición Mi gente Espero Que hayan disfrutado De Nogales Sonora Una zona fronteriza Clave para la República Mexicana Y recordemos Que todos somos Sonora Que todos somos México Y que todos debemos De sentirnos orgullosos De donde estamos parados Pero sobre todo De donde nacimos Cuanta gente es La que viene A despedirse Por ejemplo De México para siempre E ir a Estados Unidos Por el sueño americano Nogales Sonora Sin duda alguna Nos sorprende Con dos temas legales Uno La ley animal La ley Para la protección animal Y la otra La ley del árbol Donde si tú talas uno Tienes que plantar cinco Pero de un tamaño De dos metros y medio O serás multado Con hasta aproximadamente Cien mil pesos Es decir Que aquí En Nogales Sonora Son personas Que van avantes Con los temas Que verdaderamente Importan a la humanidad Mi gente Nos despedimos De este bonito Municipio Y les digo Que viva Nogales Que viva Sonora Y que viva El mundo entero Agradecemos a todas Las personas Que fueron parte De este capítulo De Nogales Sonora Sin duda alguna Nuestro eterno Agradecimiento A todas las personas Que se prestaron Para poder grabarse Y exponerle Al mundo entero A quienes nos ven O sea a usted De lo que está hecho Nogales Sonora Sin duda alguna Nogales es Un Orgullo Sonorense La recordamos A todos Suscribirse A nuestro canal Y también Compartir Con entusiasmo Así como nosotros Le estamos presentando Cada uno De estos Episodios Capítulos De la serie Sonora Recomiéndenos Mi raza Con su gente Recordamos Que el capítulo 1 De Nogales Sonora Ya está disponible En nuestra serie